Y vamos a ampliar inmediatamente la situación aquí en Alemania con nuestra experta Laura Iglesias. Laura, como no partir con la pregunta del momento, ¿van a cerrar los alemanes antes de las navidades? Pues esa es la clave y para conocer la respuesta vamos a tener que esperar, como hemos visto, hasta el domingo, porque hay estados que todavía se resisten a decretar esas restricciones, esa ampliación de las restricciones antes de la Navidad, porque cerrar los comercios ahora en la principal etapa de ventas del año sería una debacle nacional. Son los estados federados en Alemania los responsables, los competentes para adoptar estas nuevas restricciones, estas medidas de seguridad y son los que se han estado resistiendo a las insistencias de Angela Merkel de la necesidad de aplicar un confinamiento estricto ya. Vamos a ver qué es lo que consigue Merkel este domingo. Entre tanto, el presidente federal alemán ha echado un discurso, una reprimenda a todos ellos por no haber decidido el confinamiento antes. Laura, todo esto, Alemania en la primera ola era el ejemplo a seguir a nivel internacional. ¿Por qué ha llegado ahora en esta segunda ola a esta situación? Bueno, Alemania, a diferencia de otros países europeos, todavía no restringe los viajes entre regiones y regiones y además las restricciones de contacto decretadas han sido tomadas por muchos como simples recomendaciones y no las están respetando. Y también hay un dato significativo y es que en Alemania ahora mismo está la región con más contagios de toda Europa. Se trata de Sajonia, que es la cuna de los negacionistas de la pandemia, los negacionistas en Alemania y es un estado que tiene una media de 300 nuevos contagios diarios por cada 100.000 habitantes. Son unas cifras que ascienden a los 600 casi en localidades como Pautzen, en donde el 30% del electorado vota a los negacionistas de alternativa para Alemania. Son cifras que demuestran que ser negacionista es vivir peligrosamente y es una forma de vivir que a partir de lunes en Sajonia se va a terminar, se acaba la fiesta porque ahí ya se sabe que van a cerrar todas las escuelas y muchos, muchos comercios. Increíblemente, con todo lo que está pasando, necesitan todavía más datos, más ejemplos. Laura Iglesias, muchas gracias.